¡Te toca! ¡Te toca! ¡Cosa verde! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Spike está en problemas! ¿Esta vez qué hizo? ¡Spike caer en un agujero! Y... ¡Es muy profundo para trepar! ¡Ay, cielos! Si fuera Spike y cayera en un agujero, no querría ser Spike. ¿No puede sólo cavar para salir? ¡Necesito una gran cabeza como esa! Al menos, mi cabeza no es pequeña. Sí, pero si tu cabeza estuviera en la de Spike, él no sería Spike. ¿Y tú no serías tú? Temo que debo estar de acuerdo con Ruby en este asunto. Spike no posee la fuerza y la frente plana de un tres cuernos. Ni el largo cuello de... pues... un cuello largo. ¿Y cómo logrará salir Spike? ¿Cree que puede ayudarnos a rescatar a Spike, señor nariz gruesa? Definitivamente. Solo llévame ahí. Lo creeré cuando lo vea. Hablando de eso... ¡Te toca! ¿Quién es ese? ¿Qué hace aquí? ¿Y por qué se come mi cama? ¿Y por qué no le preguntas y lo averiguas? Yo no le preguntaré. Hazlo tú. ¡Claro que no! ¡Tú pregúntale! ¡Yo lo haré! ¡Saludos! ¡Yo soy Milo! ¡Y ellos son mis amigos! ¡Lidia y Plower! ¡Hola! ¡Hola! Podría preguntarte... ¿Qué te trajo a nuestro mundo? No lo entiendo. Tal vez se supone que no entiendas. ¿Ah? ¿Ah? Tal vez este extraño que cayó del misterioso más allá es... ¡El Gran Sabio! ¿El Gran Sabio? ¡Claro que no! ¿A dónde van todos? El señor nariz gruesa nos ayudará a sacar a Spike del agujero. ¿En serio? ¡Entonces, buena suerte! ¡Ja ja! ¡Spike la necesitará! No creo que sea gracioso que el joven Spike esté en problemas. De acuerdo, Sarah. Les mostraré cómo salvar a Spike. Te saludo, Gran Sabio. Debo saber... ¿Por qué el suelo a veces se sacude de arriba a abajo y se estremece demasiado? ¡ ¡Aah! ¡Ah! ¡Pues claro! Eres tú quien hace que la Tierra se sacuda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, Gran Sabio! Oh, Gran Sabio, ¿cuándo estaré lista para dejar el nido de mis padres y alimentarme por mi cuenta? ¡Oh! 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 ¡Ya entiendo! ¡Estaré lista cuando mis cuernos crezcan! ¡Gracias, Gran Sabio! ¡El Gran Sabio al fin está aquí! ¡Ay, qué bueno que regresaron! ¿Estás segura que está ahí adentro? Sí, lo vi caer. Pero lo único que escucho es su estómago. No te preocupes, Ducky. Estoy seguro que puedo pensar en una forma de salvar a Spike. ¡Ah! El pensar no salvará a Spike. La fuerza, sí. Bien, señor Trescuernos. Según mi experiencia, cosas como esta requieren considerarse con cuidado. ¿Considerarse? ¡Va! Solo empecemos a cavar. Pero si cava en el lugar equivocado, todos podríamos terminar allá abajo. ¿Estás sugiriendo que cavaré en el lugar equivocado? Sí, tiene que pensar. ¿Lugar equivocado? Así es. No conozco ningún hoyo que haya sido cavado pensando. Tiene que pensar. Hay que usar la fuerza. ¡No! Tiene que pensar. ¡La fuerza! ¡Pensar! ¡Fuerza! ¡Pensar! ¡Fuerza! Ni no entenderlo. ¿Ayudarán a Spike ahora o no? ¡Pensar! ¡Fuerza! ¡Pensar! ¡Fuerza! ¡Pensar! ¡Fuerza! ¡Pensar! ¡Pensar! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Y cómo saldrá Spike de ese agujero? Oh, yo no lo sé, pero espero que él esté bien. No creo que debamos despertarlo. ¿Qué opción tenemos? ¿Qué opción tenemos? ¡Sabio! ¡Sabio! Tal vez lo que hace es ahorrar fuerzas. Tal vez. Pero ha llegado la hora de usar esa fuerza. ¡Gran sabio! ¡Gran sabio, despierte! ¡Gran sabio, despierte! Oh, gran sabio, lamentamos el rudo despertar, pero ya es tiempo. ¡Tiempo de vencer a la bestia horrenda! ¡La gran bestia horrenda que corre en dos piernas como un rápido mordedor! ¡Tiene la frente de un tres cuernos! ¡Y los grandes ojos temibles de un caminante nocturno! ¡La gran bestia horrenda! ¡Gracias por venir del misterioso Más Allá a salvarnos! ¡Gran sabio, es toda suya! ¡Gran sabio, dice! ¡Gracias por venir con ir con los romanos! ¡Gracias por venir del reto! ¡Stá ¡Gracias por venir con Ihrapan! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Lo hizo! ¡Detuvo a la gran bestia terrible! ¡El gran sabio nos salvó! ¡El gran sabio nos salvó! Estoy absolutamente seguro de que es el gran sabio. Si el suelo era tan suave para tragarse a Spike, necesitaremos usar rocas para estabilizarlo. ¡No hay tiempo para eso! ¡Debemos cavar! No creo que sea tan simple. ¡No saben lo que está hablando! ¡Y usted es un testarudo! ¡Pues no lo sería si hiciera las cosas a mi manera! ¿Ya se pusieron de acuerdo en algo? ¡Mino saberlo es tan mareado! ¡Entonces tendremos que pensar en alguna idea nosotros mismos! ¡Tienes razón! ¿Qué tal estas parras pegajosas? ¡Son muy largas! ¡Sí, sí, sí! No lo suficiente para llegar al hondo del agujero. Pero pueden ser más largas al enroscar una parra con otra parra con otra parra. ¿Suficientemente largas para llegar a Spike? Spike podría enroscar las parras alrededor de su cintura y tiraremos de las parras y las parras tirarán de Spike. Esa es la mejor idea que hemos escuchado en el día. ¡Por ser el gran sabio debes tener mucha hambre! ¡Así que te trajimos toda la comida de nuestra colonia! ¡Tú no tendrás nada esta vez! ¡Es toda tuya! ¿El gran sabio de arriba desea regresar al misterioso más allá? ¿Creen que Spike las haya visto? ¡Eso creo! ¡Enrédalas en tu cintura, Spike! ¡Y luego tira cuando estés listo y te subiremos! ¿Listos? ¡Una! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Oh, gran sabio! Tú nos protegiste de la gran bestia horrenda. Está bien que regreses al misterioso más allá a proteger a otros. ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Tú no eres Spike? No, no, no. Pensé que era muy ligero. Si Spike no está aquí, ¿en dónde...? ¡Provecho, Spike! ¡Spike! ¡Spike! ¡Pregues a Spike! ¡Spike! ¡Sí, sí! ¿Quién era ese? No importa qué era lo que estuvo aquí. Lo que importa es que Spike es quien está aquí. Y por eso estoy feliz, muy feliz. ¡Ay, si tan solo me escuchara! ¿Para qué? Si a mi manera es mejor. Pero, señores, no se preocupen. Spike ya fue salvado. Bueno, ah, ah, qué bien. Hubiese sido rescatado antes si no estuviera discutiendo conmigo. Usted fue el que empezó a discutir. No es cierto. Ah, claro que sí. No lo hice. Sí lo hizo. Claro que no. Claro que sí. No, no. Es usted un mentiroso. Yo jamás discuto con el liso. ¡Gracias! ¡Gracias!